Hay un lugar donde pareciera que la tierra se quebró en pedacitos y los esparcieron por el mar. Donde el bosque parece caer en picada al océano y la abundancia brota de la tierra. Y el agua salada, casas de colores y manos pescadoras, una caleta mágica en una puntilla, una caleta llamada estaquilla. Tres amigos apasionados por la aventura. Pescando por lagos, ríos y mar, vibrando con la sorpresa de cada pique. Y compartiendo las bondades de las aguas de la Patagonia Norte. Embárcate con nosotros y vamos juntos a la pesca. Caleta estaquilla. Estamos en Caleta estaquilla, en el borde costero de la décima región. Estaquilla pertenece a la comuna de los Muermos y destaca tanto por su belleza escénica, de acantilados, formaciones rocosas, quebradas y lo mágis llenos de verde, donde el bosque pareciera caer al mar. Y por la calidez de su gente. Gente dedicada al mar y a la pesca artesanal, sobre todo a la extracción de loco. Poco a poco la caleta ha ido creciendo y modernizándose. Y hoy fuimos testigos del primer desfile de conmemoración de las glorias navales. Participó gran parte de la comunidad estudiantil de los Muermos y estaquilla. Y también pudimos ver desfilando, aparte de la Federación de Pescadores, el Pacífico de estaquilla. El primer desfile del 21 de mayo para esta caleta de pescadores. Y esperamos se vengan muchos más. Pero estaquilla es el destino final del día de hoy. Ahora les mostraremos el recorrido. Llegó el gran día. Empieza la expedición al mar Pacífico. Estamos en el canal de Chacao. Vamos en dirección hacia el océano. Vamos a navegar alrededor de 30 kilómetros. Pero previo a esto, vamos a hacer un chequeo con los amigos de RTI. De la Queen, como está, porque llevaba mucho tiempo guardada. Así que nos están visitando en este momento. Antes de emprender cualquier aventura en el agua, siempre es bueno chequear el funcionamiento de los motores y la embarcación en general. Tenemos la suerte de contar con el apoyo constante y servicio técnico de nuestros amigos de RTI. Navegaremos desde el canal de Chacao hacia el norte, a la punta de estaquilla. Nuestro primer desafío es salir por el canal de Chacao al mar abierto, buscando nuestro primer punto de pesca. Pero primero debemos ingresar con nuestra lancha por la rampa de Pargua. Cuando llegamos a la rampa vi mucha actividad de pájaros. Además, sabía que en esta época del año se juntan a túnez en este sector. Tenía una caña lista. En cuanto nos acercamos a la pajarada, lancé y al primer lance, ¡pum! El primer pique de atún. Enseguida me di cuenta que era un atún por la fuerte arrancada. Rápidamente le quise pasar la caña a la Kim para que tuviera la experiencia y sentiera la fuerza del atún lanzón. El atún lanzón tiene un cuerpo delgado y fusiforme, diseñado para la natación rápida. Estábamos cargando las cosas y de repente vi una pajarada a menos de 100 metros. Pero hicimos andar un motor y nos acercamos. Tuvimos dos piquecitos, pero no logramos echarlo arriba. Pero anda harto pájaro, así que fue el indicador a esta hora de la mañana. Lamentablemente no pudimos subir ninguno de los dos atunes que habían picado, pero estuvo muy adrenalínico. Así que vamos a seguir con nuestro rumbo, vamos a salir desde Pargo hasta la punta de estaquilla. Debido a su abundancia, desde el 2018, el Estado chileno oficializó al atún lanzón como nuevo recurso pesquero artesanal chileno. Los machos pueden alcanzar los 105 centímetros de longitud total y pesar 13,7 kilogramos de peso. Nuestro segundo día de pesca con la Kim. Sin embargo, recién acaba de conocer la lancha. La verdad, nunca se había subido una embarcación así, pero le encantó. Vamos ahora al mar abierto, que es donde ella mejor se desenvuelve. En este caso, la zona que navegaremos es la amplia boca del río Mauyín. Se nota que es una zona que guarda mucha vida, porque siempre está visitada por gran cantidad de pájaros, lobos marinos, ballenas y además tiene una gran afluencia de nutrientes que bajan por el río Mauyín y se juntan con el mar formando una explosión de vida. Y parece que Coco tiene razón. Esta zona con características de estuario tiene mucha vida. Para Bar Negro con flasher. Me quiero que cierrita. Recién llegamos a la zona de pesca, tenía un equipo un poco armado. Lo tiro al agua y armar otra caña y tuve pique como a los 5 metros. Por lo visto puede ser sierra. Si nos sigues de capítulos anteriores, recordarás lo agresivo que son los piques de sierra. Es una excursión que nunca hemos hecho por las distancias que estamos recorriendo. Así que estamos expectantes porque podemos pillar sierras, salmones o atunes. Se nota que estos peces que picaron, que están en la línea, son unos peces muy grandes. Sacan mucha línea, picaron muy agresivo, así que vamos a ver qué es lo que es. Estamos abarcando largas distancias esta vez en la Queen. Y en el océano, las probabilidades de encontrarse con sorpresas aumentan. Kim es una pescadora experta de hace años, pero este viaje es su primera experiencia de trolling. Peleando un pescado que tuvo un pique súper violento, una arrancada, pero todavía sigue dando cabezazos. Primero pensé que era una sierra, pero ahora tengo la duda. Estamos en el mar, en el océano, así que puede ser... Ya vamos a ver qué es. El pique está muy activo. Estamos pescando con tres cañas, con dos Don Rieger y un Paravan. Nos terminamos de tirar una caña y ya tenemos otro pique. Así que está muy buena la pesca. Veremos si la paciencia, los equipos, la técnica y el trabajo coordinado de esta crew da resultados o no. Y seguimos con mucha actividad cerca de la desembocadura del río Mauyín. Al norte del canal de Chacao, desemboca el Mauyín, que nace desde el lago Yanquihue y recorre 85 kilómetros de este a oeste, desembocando aquí, en forma de este nutrido estuario. El viaje que estamos haciendo hoy es bastante largo, así que debemos concentrar el tiempo de pesca e intentar ser eficientes. Pescaremos con tres líneas en las zonas donde la ecosonda nos marquen peces y a la vez se vea que hay pájaros comiendo. Las pajaradas son indicadores importantes para los pescadores, ya que las aves marinas, al encontrar un banco de peces pequeños o una gran concentración, pueden entrar en un frenesí alimenticio, dirigiéndose en grandes cantidades al mismo punto, siendo fácilmente visibles desde lejos para las embarcaciones. Y lo logramos, tenemos nuestras primeras sierras arriba de la cuinta. Nuestro objetivo ya está listo. Primeras sierras arriba, y el día nos sigue sonriendo rumbo hacia esta quilla. Veremos si nuestras cañas aguantan la fuerza de un par de sierras más. Encontramos un cardumen de sierra, hemos tenido piques en todas las cañas, en todas las profundidades, así que nos mantenemos ordenados, la tripulación contenta, con mucho ánimo, porque estamos recién comenzando el día. Y es solo disfrutar este momento para poder seguir rumbo hasta esta quilla. El viaje por mar desde Pargua hacia esta quilla es largo. ¡Buena, Ramón! Y el canal de Chacao es conocido por presentar desafíos para la navegación, debido a su fuerte corriente y oleaje. No sabemos lo que nos espere más adelante, así que debemos aprovechar esta racha de piques y buena suerte. Bueno, lo que nos dure. Parece que estos son nuestros únicos momentos y últimos momentos para pescar ahora en este día, porque aún nos faltan muchas millas por recorrer. Pero esta vez, a Jano no se le escapa ni uno. Acá todo puede picar, pero tenemos un pique violento, rápido, que corre y que quita mucha línea, así que, por lo visto, puede ser cierre. ¡Qué lindos los piques de cierre! ¡Uy! ¡Viva la cuchera! Por fin, encontramos la zona donde están concentrados los peces. Al parecer, los caldúmenes de sierra están alimentándose aquí, porque las diferentes cañas y las diferentes profundidades han estado picando constantemente. Estamos concentrados y queremos asegurar este tiempo y poder subir una gran cantidad de cierre. La sierra es un depredador voraz y muy ágil. Su dieta varía según la disponibilidad de presas que hay en su entorno, y aquí encuentra a varios de sus favoritos. Logramos salir al mar, estamos abiertos al océano Pacífico, justo a la zona norte de la isla de Chiloé, entre Chiloé y el continente. Y la verdad, hay mucha actividad. Las sierras no han parado de picar y son sierras grandes, así que la pelea está intensa. Se alimentan de pequeños peces, crustáceos y moluscos. Tienden a formar cardúmenes cuando hay abundancia de alimento, y durante su temporada de reproducción. Si bien es posible encontrar sierras de hasta 2 metros, su tamaño promedio, al menos en esta zona, está más cercano a los 80 centímetros a 1 metro. Acabamos de tener otro pique. Ya llevamos varias sierritas arriba, y está muy activo. Recién me picó algo que se fue al fondo y corrió hacia el lado muy rápido. No estoy seguro de qué es, así que vamos a ver de qué se trata. Este es un lugar muy bueno, es como sin quebrada, el fondo es plano, y pasa mucha corriente. Es como la entrada del océano hacia los fiordos. Así que encuentro que es una zona súper buena. Una zona activa y llena de vida. No podemos despegar la vista ni las manos de las cañas. Está muy bonita la tarde, y está muy picador. La actividad de la sierra es una locura. Acá no está... Está sacando muchas sierras. La ha picado mucho con un parával, con un flasher y una cuchara. Eso profundizará entre unos 10 metros, 15 metros. La sierra es un pez pelágico, es decir, habita aguas abiertas en el océano. Viaja por diferentes zonas y recorre gran parte de la costa chilena. Es un pez agresivo que suele alimentarse de otros peces. Se caracteriza por ser muy fuerte y por llegar a grandes tamaños. La Kip se encuentra atenta a todo lo que estamos haciendo en la embarcación, ya que ella navega en el océano, mar abierto. Así que está atenta a cómo nos movemos, cómo nos distribuimos las tareas, y para pronto ella sacar un pez. Y cuando pensábamos que la acción no podía aumentar, aparece doblete. Vi que doblen las cañas. Estamos en el momento intenso de la pesca. Esto es lo que más nos gusta. Todo tiene que funcionar bien y tenemos que funcionar como una tripulación coordinada, entre todos ayudarnos y trabajar en equipo. La Kip se ha subado como una más, y la verdad es que se está integrando cada vez mejor. Será suficiente, creo yo. ¡Vamos trabajando! Ah, pero no. Aprovechando que van subiendo dos líneas, vamos a tirar una profundidad ahora. Jano no se aguantó. Menos mal tenemos a Beto manejando a la Kip, mientras el resto de la crew se enfoca en lograr subir estos piques de sierra. Pero miren qué concentración. Esta sí que es crew de pesca. Y todo esfuerzo trae su recompensa. Ahora que estamos acá en el océano, a mar abierto, siento que la Kip se siente más como en casa. La veo más activa, quiere que pique. Se preocupa porque andan muchos lobos. Ve las pajaradas y nos dicen, chicos, aquí va a picar. Así que bacán, bacán, bacán y contento. Objetivo más que cumplido. Con esto, ahora sí que podemos seguir nuestro recorrido. Como les comentábamos al principio del capítulo, hoy estamos haciendo un largo recorrido por mar. Partimos desde la rampa de Pargua, en la comuna de Calbuco, y vamos en dirección a Estaquilla, caleta perteneciente a la comuna de los Muermos. Desde Pargua, pasando por Carelmapu, y luego la desembocadura del río Mauyín, llegaremos, si la mar así lo quiere, a Caleta Estaquilla. Estaquilla nos recibe con su impresionante paisaje característico. De acantilados y formaciones rocosas, y pequeñas islas. Estructuras talladas por la erosión de olas, glaciares, y movimientos tectónicos por años de años. Entrar a Caleta Estaquilla desde el mar, te da la sensación de descubrir un secreto. Porque entre toda esa naturaleza indómita, y afiladas rocas bañadas por el oleaje, logras ver hacia el fondo, pequeñas casitas y botecitos de colores, que te invitan a ingresar. Y a la vuelta de otra punta, en el Océano Pacífico, navegando hacia el norte, de pronto, entre medio de las montañas, aparecen las casitas de Estaquilla. La verdad, es una vista espectacular. Uno normalmente mira de la orilla hacia el mar, pero poder ver cómo le pega el sol en el atardecer a Estaquilla, realmente es una postal inolvidable. Momentos así, nos hacen sentir con fuerza lo majestuosa que es la naturaleza. Estamos recién llegando a la Caleta Estaquilla. La verdad es que el mar nos regaló una tarde perfecta. No hay mucho viento, no hay muchas olas, y el atardecer se viene precioso. Ahora ya hicimos la pesca, así que estamos perfectos. Vamos a ir a ver la Caleta Estaquilla, a comer, a reponer energía, y a prepararnos para lo que viene mañana. Ya acercándonos a nuestro puerto, vemos que las olas se enaltan un poco, y ahí nos damos cuenta que tenemos que estar muy atentos a las piedras y al oleaje que hay, porque se vuelve muy turbio como se mueve el fondo. Nos encontramos que llegamos a Caleta Estaquilla. Es una caleta que tiene acceso por dos lados, de una punta de piedra. Nos encontramos que el acceso a la caleta es con olas de popa. Tenemos mucho cuidado porque no conocemos el fondo. Se ve arenoso, pero pueden haber olas que nos pueden golpear. Así que entramos con mucho cuidado y logramos llegar super bien. Acabamos de llegar a Caleta Estaquilla. Es un lugar hermoso, no habíamos venido nunca antes acá. Bueno, nos está esperando el restaurante, el Rincón del Pacífico, y le vamos a llevar las sierras que pescamos hoy día. Así que hay mucha hambre y ganas de tocar tierra, porque no es hora de ir a jugar. Yo dije que pasó alguna emergencia, voy a ir al tío con la meta abajo para ayudar. Porque el coche salía rápido de afuera. Vi el bote que venía de afuera rápido, así que uno está siempre... La intención es eso, que puede tener alguien enfermo, entonces bajé con la caleta rápido por el coche, para ver si puede hacer un apoyo, y eso se trata, como todos pescadores. Empecé a... Soy buzo de los de 17 años y tengo 56. Entonces uno es de madre, siempre hay que apoyarte uno a otro, sea conocido o no sea conocido, porque somos gente de madre. Bienvenido a nosotros aquí en la Galeta. Muchas gracias. Muy bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Si hay que uno ve luz a veces en la noche, que hacen emergentes, o lo menos, de la bengala, de los martes a calma, allá vamos. Sea la hora que sea, porque para eso estamos. Somos pescadores, somos antiguos, tenemos que apoyar unos a otros, si no estamos mal. Super bien. Que disfruten de la estaquilla. Al llegar a estaquilla, nos pudo recibir Don Hucho. Él es el alcalde de Mar de la Galeta y es el encargado de mantener el registro de todas las embarcaciones que salen a pescar y que se mueven por la zona. Después de esto, vamos a poder ir al rincón del Pacífico, donde Paola nos estará esperando con una rica colvina, unos locos y un montón de especialidades de la zona. El alcalde de Mar es dar zarpes a las embarcaciones para que puedan salir a trabajar. Tengo comunicación con el Capitán de Puerto, trabajo con la Capitanía de Puerto de Mogollín, como Alcamar. Esa es mi función y velar por los pescadores que no saben cuando la mar esté mala, solamente cuando esté buena. Y eso, velar por las embarcaciones, que no le pase nada, estar atento de cualquier llamado, que lo pida de socorro, una embarcación afuera, hacer lo posible y ir a rescatar. Somos gente de mar. Esa frase resume perfectamente la esencia de la gente de estaquilla. Mi nombre es Paola, del río Bustamante. Este es nuestro local de comida, acá ubicado en Escaleta, estaquilla, en el muelle. Lo principal que se vende es loco, entrada de loco, chupe de loco, lo que es pescado, corvinas, salmón, merluza, caldillo de marisco, todo lo que es enfocado en productos del mar. El local se llama Rincón del Pacífico porque, como pueden ver, estamos acá ubicados frente al mar, en un rincón excelente, donde se ve el océano, y acá pueden encontrar productos frescos, la corvina sobre todo, y los locos son productos de acá, de la zona, y son por ciento frescos. Mira, harto camarón, harto queso, calentito, recién frita. Harta envidia me está dando esa empanadita. Siempre hemos tenido mucho apoyo y hemos sido muy bien recibidos. El día de hoy en estaquilla lo sentimos como un regalo. Es el último viaje de esta temporada, estamos comiendo una comida rica en un atardecer, en un lugar que realmente nos recibió con los brazos abiertos. Estos son los chisperos. Miren, ¿ves? Entonces, este apero, uno le saca brillo aquí, que lo que hace el pez más grande, se come al pescador chico. Yo tengo un molde de esto para hacerlo. Después de comer, nos dimos el tiempo de compartir con pescadores locales. Ellos son los que tienen la experiencia, el tiempo en el agua. Nos compartieron sus artes de pesca. Ellos son aficionados de las corvinas, de la sierra, del salmón, igual que nosotros. Así que es clave al momento de poder partir otra jornada mañana y ver dónde vamos a pescar y hacia dónde nos dirigimos. Ahora ya con la guatita llena, la lancha amarrada, todo listo, nos vamos a ir a descansar para ya mañana continuar con esta pesca y esta expedición. Estamos terminando la jornada. La Queen queda guardada en la caleta de estaquilla y nos dirigimos hacia el pueblo de estaquilla a alojar. Nos espera una larga jornada el día de mañana ya que nos dirigimos de vuelta hacia Chacabón. Y esto no para. Mañana se nos viene un día completo de pesca, de navegación de vuelta y quizá cual aventura. Vamos a ordenar nuestras cosas y nos vamos a preparar para mañana salir oscuros y volver al mar. Nos vemos en la segunda parte de este capítulo. Nos vemos en la segunda parte de esta aventura por 3C. Nos vemos en el próximo capítulo de A la Pesca por Canal 3C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!